Los regalos Ese es el tubidal Decirle que lea la tarjeta Este es de mi abuela Este es de mi abuela Esa letra es de tu abuela Lo de abajo no Para ti mami Se lo hubieran dictado Si el lo escribe Yo le dije No ese es de la abuela Yo se lo voy a entregar Que cumpla mucho Un año más No así no era Yo si lo leí bien Dele ábralo Que lo abra Que lo abra Que lo Que lo abra Pues si pero ya se puso No me digas No hubiera comprado crema Es que los regalos Ya dicen Si Gracias mani Un abrazo Tenemos crema Para el cuerpo Gracias mi niño Venga denme un abrazo Y pedirle un besito Ay que llico mi niño Y donde yo real Este mi amor Este no es mío Pero es de mi abuela Así que yo se lo entrego Ahora Que lo abra Este ya no Porque ya lo vi Ahora Que lo abra 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 No lo habrá, la mamá lo va a abrir. Mamá, ¿cuál? Mamá, ¿cuál? Este. Este te caí en un... Gracias por la pita mía. Mamá, ¿cuál? Este o el otro. Los dos son míos. Este primero. Este primero. Este primero. Después va a ser ese. No le va a gustar, sí. Que lo habrá, 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 que lo habrá. Que lo habrá, que lo habrá, que los zapatos pintados de colores. ¿Sí? ¿Te gustaron? Los renove los que me dio usted, los viejos. ¿Esos son los viejos? Sí, ya vio que no sabía cuáles eran. Ajá. Sí, esos son. ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? Tan bonito. Ah, este no le pude componer, este sí. ¿Por qué? No pude. Es que era para hacer algo para que se lo pusiera. Ella te iba a hacer negro con café, le digo que no. No era negro con café, era azul. Era con José. Azul morado era. Yo lo hice hoy en la tarde. Aquí de la tira, negro hubiera sido una tirita. ¿Sabes qué te cuento? ¿Cuál? De pantalón que le quité los pedazos. Es cierto. Gracias. Este es mío también. Espérese que está pesado, sí. Uy, no está pesado. Todos nos sentimos. ¿No es un animal? No. Deli, ábralo. Que lo abra. Uy. Otra caja. Un montón de caja. Que lo abra. Ay, mi pan. Mi pie. Que lo abra. Que lo abra. No, no, no. Que lo abra. Voy a robar la caja de mi router. Que lo abra. Y otra caja, me imagino. Es la caja de mi router. Sí, era. Y otra caja. Y otra caja. Y otra caja. Hombre, te vas a ver el primer. No te vas a botar. Pero es grande, regalo, sí. Y otra bolsa. Ya va llegando. Falta como una, tres cajas más. Me quiera, Dios. Qué va a parar. Ahora ya llegó. No, no ha llegado. No ha llegado. Dele, ábralo. No ha llegado. Pues es que esta es mi caja de un perfume mío. Ábralo. No ha llegado. No te dice porque no ha llegado. Pero es que le pusieron de todo. No ha llegado. No ha llegado. Uh, tres mil años más tarde. Uh, cuatro mil años más tarde. Por fin, no ha llegado. Otra basura. Otra caja. Y otra caja. Y ahí. ¡Wow! Ah, un perfume. Está rico. Por pasar el tiempo era solamente. Está rico porque es de flores. Está rico. Está rico. Gracias, mi niña. Gracias. Todas las cajitas. ¡Mire! No, hombre. No, no. 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 Ya la guardé. Ese es un desperdicio de tiempo. Ay, qué rico huele. De balde. Ahora lo quiero ir. Ahora lo quiero ir. A ver, pásalo. Ahora lo quiero ir. Porque está rico. Pásalo. Yo quiero. No. Ah, bueno. Bueno, pero. Ah, bueno, pero. Ah, fue el reloj. Fue el reloj. Las cajas sí son mías. Entonces la caja del reactor me la quedo yo. Gracias.